Y su consejo es, sé feliz allá donde vayas, sin hacer daño a nadie. Y ahí está, dos gardenias. Toma, toma, no quede. Para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el sabor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, Tony, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro querer.